por ahí va a empezar la grabación y vamos a aceptar a Paulina que está en la sala de espera y también a Martín ahí estamos muchachos la clase de hoy es el último contenido que va a ser evaluable en el primer certamen en el primer certamen nosotros vamos a evaluar hasta momento escalar el momento escalar nace del desarrollo de un momento vectorial que significa que si yo tengo que realizar un momento vectorial el desarrollo es de la siguiente manera es R vectorial ah, el vector posición correcto producto cruz la fuerza vectorial pero nosotros no lo vamos a desarrollar de esta manera sino que lo vamos a desarrollar de manera escalar y por lo mismo nosotros quedamos como M que es el momento igual a una fuerza por una distancia el orden acá si se da cuenta no influye en nada en cambio cuando generamos producto cruz si hay una no es lo mismo multiplicar o operar R cruz F que F cruz R el sentido cambio ok entonces muchachos si se da cuenta si yo tengo dos vectores el resultado es otro vector eso pasa cuando desarrollamos esto en de forma vectorial pero tampoco el entendimiento de esto no es muy alejado de lo que acabo de hacer mire si se da cuenta nosotros tenemos un ejercicio un desarrollo de un disco este disco está en un plano vamos a llamar a este plano el plano demasiado grueso deje de eliminar esa vamos a generar el plano X el plano Y y el plano Z ojo muchachos el plano X y el plano Y piénselo directamente como la hoja de su cuaderno donde está estudiando piense que sería la pantalla del computador o el teléfono o la tablet donde usted está viendo esta clase eso va a ser el plano X Y ¿Y Z? bueno ¿cuál sería el Z de mi cuaderno? ¿cuál sería el Z de mi tablet? Tiene dos segundos para dejarme sin este fondo y poder mostrarle si este fuese su su plano ¿no? este es su plano que para mí está table ¿no? esta sería el eje X el eje Y y el eje Z está hacia arriba y aquí es donde nosotros vamos a utilizar la ley de la mano derecha ¿ya? la ley de la mano derecha me indica que si yo tengo una fuerza que actúa en el eje X y busco una distancia en el eje Y me va a generar un momento me va a generar que esto se gire ¿ya? el momento no es nada más que una fuerza que provoca un giro a un elemento ¿ya? entonces nosotros en nuestros ejercicios cuando empecemos a desarrollarlo vamos a poner por ejemplo nuestro pulgar hacia adentro de la mano derecha y vamos a decir mira esa fuerza con esa distancia me genera un giro sentido las manecillas del reloj sentido horario o si no me genera el sentido horario me genera un giro contrario que sería el giro anti horario o anti las manecillas del reloj entonces yo ahí pondría mi pulgar hacia arriba y me generaría un sentido anti horario traten de desarrollar eso mismo ustedes en su en su hoja de cuaderno en la en la mesa donde estén estudiando frente al computador ¿ya? entonces yo les voy a decir más adelante ya muchachos tienen que poner el pulgar en ese punto ya muchachos el pulgar hacia arriba o hacia su cuaderno ¿ya? entonces viendo ese punto viendo ese punto imagínense que usted toma se sube una escalera se sube una escalera y desde arriba ve este plano X A ¿ya? usted ¿qué vería desde arriba? lo que usted vería sería esto un eje X un eje Y ¿ya? y ahí sería su eje X su eje Y ¿qué vería del eje Z muchachos? ¿qué vería del eje Z? usted probablemente vería solamente la punta de una flecha que esa flecha que me indica el eje usted vería hacia allá ¿ya? entonces no veríamos el eje Z nosotros cuando trabajamos en el plano no vemos en el eje Z pero ojo no significa que no esté el eje Z está ¿ya? y por lo mismo cuando yo trabajo con momento escalar ese momento igual tiene un sentido que es saliendo de mi cuaderno o entrando a mi cuaderno saliendo del plano o llegando al plano ¿ok? teniendo claro eso nosotros también siempre tenemos que tener claro lo siguiente cuando nosotros generamos un momento y buscamos esta distancia esa distancia esa distancia siempre tiene que ser perpendicular con respecto a esta fuerza o a la proyección de esa fuerza o a la proyección de esa fuerza por ejemplo acá yo puedo trazar una línea voy a dejar una línea de arruesa acá tenés dos segundos que me están pidiendo que entre señorita José Pilar entonces yo voy a trazar una línea profesor ¿por qué decidió desarrollar esa línea? desde ese punto hacia allá ¿por qué? porque siempre usted tiene que tener claro lo siguiente esta M esa M siempre va a ir acompañado de una letra esa letra no es nada más ni nada menos que un punto específico un punto específico de algún punto en el desarrollo de nuestro ejercicio que normalmente es el origen pero también puede ser un punto A un punto B un punto C un punto D puede ser cualquier punto de nuestra estructura puede ser cualquier punto de nuestro elemento etcétera pero siempre tengo que indicarlo ¿no? por ejemplo en un ejercicio me dicen calcula el momento que se genera en el punto E el momento en el punto E igual a una fuerza por una distancia determine el momento en el punto A bueno el momento en el punto A es igual a esto ¿ok? siempre piénselo de esa manera más adelante les voy a dar otras eh información para que desarrolle de buena manera esto y alguna y otra pillería para que se le haga más fácil entender algunas situaciones de tal como le indiqué si nosotros nos subimos en una escalera bien arriba y miramos hacia abajo estamos hacia el eje Z arriba y miramos hacia abajo no vamos a ver el eje Z ¿ya? yo voy a ver la fuerza claramente ahí está la fuerza ¿ah? voy a ver la distancia sí claramente ahí está la distancia ojo yo les dije que esa distancia tiene que ser perpendicular ¿ah? ¿entre qué? la distancia tiene que ser perpendicular con respecto a la eh proyección de la fuerza ¿ah? a la proyección de la fuerza ¿ah? y vamos a hacer acá un ejemplo ¿ah? un ejemplo muy sencillo que voy a tener lo siguiente ¿ah? este elemento ahí y una fuerza ahí esta fuerza la vamos a llamar la fuerza F y nosotros tenemos que dar respuesta al momento en el punto O lo primero que usted va a decir es decir ¡ah, profe, ya esto para mí ya se me está haciendo de inmediato fácil estoy entendiendo y lo que usted va a tener que hacer es buscar esa distancia y esa distancia usted la va a llamar la distancia D por lo mismo el resultado de esto va a ser esa fuerza por esa distancia ya, profesor el resultado me dio 500 501 unidades todavía no he hablado de las unidades que tiene este desarrollo pero ya lo vamos a conversar pero en primera instancia vamos a decir que ese es el resultado usted, profesor ahí está el resultado 500 le voy a decir estimado su ejercicio está malo lamentablemente partió mal profesor pero ¿cómo? si usted dijo que era fuerza por distancia yo le dije ¡ojo! esa fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia y aquí no veo perpendicularidad entre la distancia D y la fuerza F ¿qué nos queda? nos queda como opción proyectar esta fuerza con el fin de buscar una distancia que pueda tener el ángulo 90 grados ahí, profesor se genera el ángulo 90 grados y me dice ¡correcto! ahí se genera el ángulo 90 grados pero eso se nos va a hacer muy difícil calcularlo de esa manera existe una forma más sencilla de calcular esto que se lo voy a explicar de inmediato esto no está malo ¡ojo! no está malo pero puede desarrollar así pero le va a costar más la solución ¿ya? más factible a esto es que usted ¿ya? es que usted desarrolle esto voy a tomar voy a tomar la fuerza la fuerza F y voy a generar acá y acá profesor está haciendo una descomposición de fuerza como un F Y y como un F X ¿correcto? eso es lo que estoy haciendo ¡ah! ya perfecto perfecto ahora estoy entendiendo profesor ¿por qué? porque aquí ¡ojo! porque aquí me doy cuenta que usted tiene con respecto al momento en el punto O usted podría decir que es la fuerza pero la componente I de la fuerza F la componente I multiplicado por la distancia D por esa distancia profe le falta ver el F X ¿es suma o resta? digamos que por mientras suma todavía no hemos visto la otra parte que se las voy a explicar de ahí que son los sentidos de giro pero es decir más quedando un segundo ¿no? ya he vuelto ya hay algo extraño así que por eso corrige entonces como les comenté la fuerza F I por la distancia ¿ya? me genera un momento porque existe una perpendicularidad entre la distancia y esa fuerza posteriormente me dice el profe ahora F yo le voy a decir lo siguiente trase la proyección de F X si usted proyecta F X ocurre algo que puede ocurrir más de alguna oportunidad y ahí yo creo que usted hasta se va a alegrar va a decir profe F X llega directamente a el punto ¿qué distancia ocupo yo le voy a decir no puede ocupar ninguna distancia porque ¿con qué distancia usted podría encontrar la perpendicularidad ¿ya? entre F X y esa distancia porque la distancia que usted va a ocupar ahí va a ser claramente una distancia en el eje X es más podríamos llamarle a esta D una D X una distancia en el eje X si yo ocupo la misma y llego acá no tengo un ángulo de 90 grados sino que tendría un ángulo de 180 grados y eso de inmediato significa que esto es cero corresponde entonces decir que esto es cero ¿ah? ahora ojo siempre y esto casi como una una pequeña pillería que usted se anote en su cabeza cuando calcule momento si usted tiene una fuerza en el eje X siempre busque una distancia que esté en el eje Y si usted tiene una fuerza en Y busque una distancia que esté en el eje X siempre vaya con ese orden ¿ok? vaya con ese orden indicando para ir encontrando la los momentos correspondientes ¿ah? voy a borrar acá lo voy a borrar de la siguiente manera voy a hacerlo en esta parte no quiero borrar los ejes que están allá pero se podría dar una situación como esta ahí 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 usted acá en ese punto el punto tiene esa fuerza y nuevamente nuevamente si quiero el momento profe pero es que aquí no está en el eje X e Y que uno gire su eje de referencia haga un cambio de su eje de referencia recuerde que el mismo nombre lo dice es un eje de referencia no está consignado como arbitrario para todo el mundo es un eje de referencia usted dice bueno yo voy a cambiar mi eje de referencia y ahora mi eje de referencia va a ser este YX y va a tener que descomponer de la misma manera su fuerza en el eje Y y en el eje X y esa fuerza y esa fuerza que va a quedar en el eje X y en el eje Y la fuerza en el eje X si usted la proyecta llega al punto no me genera momento la fuerza en el eje Y me genera un momento me genera un giro entonces esta me genera momento esta no me genera momento porque va directamente ¿no? después voy a poner no no me genera momento en cambio F Y si me genera momento porque mi distancia es una distancia con respecto al eje X ahora otro tema no menor y muy importante en todo esto muy importante es determinar hacia donde van los giros porque esa fuerza de FI es como que si muchachos si pueden ver la cámara es como que si yo tuviese este elemento y viniese una fuerza para acá me lo va a hacer girar ¿ya? porque aquí va a permitirme ese pasador que está en el punto ese clavito que está en el punto cuando yo aplique una fuerza esto se va a mover y ahí yo tengo que decir a ver ¿se mueve con sentido horario o con sentido antihorario? entonces nosotros lo buscamos de la siguiente manera decimos mira me voy a posicionar con mi pulgar ahí van todos ustedes con su pulgar vayan directamente al punto el pulgar déjenlo en el punto y su palma lo voy a dibujar con amarillo y su palma va a tomar esta distancia ahí voy a hacer más grueso para que se note bien bien grueso ahí ahí esa va a ser su palma se pone el pulgar en el punto abre la palma su palma sus dedos van a estar ahí en esa línea amarilla que están con respecto al eje X y se pregunta a ver FI ¿me abre la palma o me cierra la palma? y ahí usted va a decir profe me está abriendo la palma y yo le voy a decir entonces tiene que sacar el pulgar hacia afuera ahora saque el pulgar hacia afuera y su palma déjela ahí cuando la fuerza FI viene desde acá desde acá abajo ¿le cierra la palma? sí profesor ahí me cierra la palma entonces el giro que usted está teniendo le están haciendo un giro con respecto a las manecillas del reloj pero contrario a las manecillas del reloj lo que le están generando aquí es que su elemento si lo quiere ver de otra manera que su elemento va a girar de esta forma entonces está girando con un sentido totalmente antihorario a eso le vamos a llamar un sentido antihorario ¿por qué? porque gira en forma contraria a las manecillas del reloj ¿qué podríamos haber hecho para que esto girara con sentido horario? bueno esta fuerza que voy a borrar acá esa fuerza tendría que haber sido de esta siguiente manera así ahí entonces yo cuando la descompongo la descompongo entonces con un FI por ejemplo un FI y ahora este sentido que había dibujado acá anteriormente ya no me sirve ¿por qué? ¿qué va a hacer? va a ir con su pulgar al punto cero ¿ya? va a extender la palma con respecto a esa línea amarilla y va a decir mira la fuerza FI viene hacia abajo me cierra la palma perfecto me cierra la palma eso significa que al cerrarme la palma está generando un giro correcto ¿sí? me está generando un giro y al cerrarme la palma dice ah este giro es correcto el giro sentido horario entonces aquí usted va a decir mire en esta parte se me genera este giro un giro con sentido ¿ah? horario tal como giran las manecillas del reloj el reloj gira de esa manera bueno así es nuestro sentido horario entonces vamos a tener dos tipos de sentido ¿ah? sentido horario ¿ah? y sentido anti horario y siempre tenemos que señalar qué sentido es cuando nosotros desarrollemos por ejemplo el momento en el punto disculpe el momento en el punto yo voy a señalar acá afuerita bueno estoy tomando el sentido horario como positivo podríamos tener caso contrario voy a hacer el momento en el punto E y en esa oportunidad yo voy a decir el sentido antihorario es positivo ¿ah? no está no es arbitrario entonces va a ir dependiendo cada caso y cada persona ¿ya? aquí podemos ponernos de acuerdo ya todos usemos sentido horario como positivo pero como otro profesor puede decir ya tomamos el sentido antirario como positivo ¿ah? lo bueno es explicarlo aquí explicarlo aquí ¿ah? voy a explicarlo acá ¿ah? entonces en los próximos ejercicios vamos a determinar sobre todo lo que les estoy comentando ¿ah? denme dos segundos para arreglar esto porque las las siguientes diapositivas que estaban ahí yo las dejé afuera las saqué para que teniésemos más espacio pero voy a hacer lo siguiente voy a recortar esto voy a eliminar este voy a agrandar esto y así tenemos más visión de este ejercicio entonces ahí estamos ahí el ejercicio indica lo siguiente dice determine el momento de la fuerza de 800 newton ¿ya? que actúa en la estructura con respecto a los puntos A B y C lo que me están pidiendo acá es encontrar el momento en el punto A igual a algo el momento en el punto B igual a algo el momento en el punto C igual y el momento en el punto D igual ¿ya? no sé los resultados obviamente lo vamos a ir calculando y lo otro que acá adelante digamos si el sentido horario o el sentido antihorario van a ser positivos digamos que aquí el sentido horario de las manecillas del reloj va a ser positivo el otro ejercicio lo vamos a hacer al revés ¿ok? sentido horario positivo ¿por qué sentido horario? porque mire cómo voy avanzando con esta con este semicirculito que hago ¿ah? piense que aquí son las 12 la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 la 8 la 9 ha profesido como el horario de las manecillas del reloj correcto es el sentido horario hubiese sido diferente las 12 las 11 las 10 las 9 las 8 las 7 las 6 las 3 sería sentido antihorario porque me fui con un sentido contrario a las manecillas del reloj ya recordemos también la ecuación la ecuación es muy sencilla es el momento es el momento igual a una fuerza partido por una distancia profesor le falta aquí el punto donde estaba pensando hacer el momento correcto aquí está el momento en el punto A el momento en el punto B el momento en el punto C el momento en el punto D ah perfecto veamos la fuerza cuántas fuerzas tenemos aquí profesor actuando una una solamente una fuerza que actúa en este sistema perfecto entonces no va a haber ninguna otra fuerza actuando acá y por lo mismo es la única fuerza que tenemos para este ejercicio yo podría decir bueno todos los momentos que vamos a calcular tal como dice el mismo enunciado son con respecto a esta fuerza de 800 newton pero me falta multiplicarlo por la distancia pero ya tengo harto avanzado ya tengo harto avanzado este ejercicio otro tema importante profesor déjelo aquí como una información que nos ayude a lo que usted comentó en algún momento que usted comentaba que si teníamos una fuerza con respecto al eje X teníamos que encontrar una distancia con respecto al eje Y y claramente esta fuerza hace referencia al eje X y tendría que estar buscando distancia en el eje Y ya perfecto porque aquí claramente es una fuerza que está actuando en el eje X ¿no? ya segundo paso que podemos desarrollar es proyectar esa fuerza proyectemos esta fuerza así ¿ya? para ir buscando entonces dependiendo del punto nuestro primer punto que vamos a buscar va a ser el punto A ¿busquemos el punto A? ah profesor el punto A lo encontré acá abajo ahí está ahí está el punto A es ese pasador que estaba ahí que lo le puse justamente un rayado después siempre busque la distancia desde el punto A algún punto de la proyección de esta fuerza pero donde encontremos la perpendicularidad profesor ahí está la perpendicularidad ¿ya? se mueve un poquito pero ahí está ¿no? y profesor ¿cómo sabe por qué? si yo calculo aquí y mido mido aquí me doy cuenta que tengo un ángulo de 90 grados entre la fuerza la acción de la fuerza y esa distancia esa distancia de I perfecto es una distancia de I C ah entonces para el primer elemento tengo que sumar 1 más 1,5 metros ah profesor tengo 2 metros desde el punto A a la proyección de la fuerza donde esa distancia se me hace perpendicular con esa proyección de la fuerza correcto entonces esto tiene que ser multiplicado por 2,5 metros ya ahora estamos bien hasta ahí y ahora vamos a ver cómo se genera el momento si es un momento con sentido horario o lo contrario que sería un momento con sentido antihorario ¿qué vamos a hacer? nos posicionamos en el punto A con nuestro pulgar le posiciono en el punto A busco mi mi palma la palma va justamente en la línea amarilla la línea amarilla va a ser mi palma muchachos ¿ya? mi pulgar hacia adentro la línea amarilla mi palma mis dedos que van hacia arriba y acá arriba veo que viene la fuerza de 800 newton y me cierra la palma me cierra la palma significa que estamos bien porque me está cerrando la palma significa que ese es el giro correcto un giro ah mire estas son las 12 la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 perfecto me está generando un giro con sentido a las manecillas del reloj ¿ya? entonces como ya sé que es un giro horario un giro horario tengo que calcular primero acá 800 por 2,5 ¿ya? serían 1600 más 400 2000 2000 ah pero usted dijo que iba a hablar de las unidades correcto las unidades siempre va a ser una unidad de fuerza por una unidad de distancia por ende puedo tener newton metro puedo tener newton milímetro puedo tener libras pulgadas puedo tener libras pies ¿ya? si estamos en el sistema inglés en el sistema internacional lo que vamos a utilizar es más seguido es el newton metro ¿ya? ¿qué más tenemos? ah profesor esto usted le va a dar un sentido un valor negativo o positivo lo voy a decir primero verifique acá ¿cómo está tomando usted este sentido? ah profesor dije que si el sentido era con respecto a las manecillas del reloj iba a ser positivo ¿cómo este sentido acá muchachos? profesor este sentido es un sentido según las manecillas del reloj perfecto entonces eso sería un valor positivo ¿quiere poner el valor positivo marcarlo ahí? profesor no es necesario dejarlo sin nada ya sabemos que es positivo ok lo dejamos como 2000 perfecto y vamos al otro ya tenemos listo este primer momento borro esto borro esto borro esto borro esto borro todo para hacer siempre de nuevo ¿ah? desde cero momento en el punto B ¿qué es lo primero que hacemos? determinar e indicar dónde está mi punto B aquí está mi punto B mi punto A quedó ahí abajo después ¿qué hacemos? proyecte la fuerza ahí está la proyección de la fuerza segundo ¿qué hacemos? busque la distancia del punto B ¿por qué? porque me están preguntando el momento del punto B busque algún punto en la línea de esta fuerza en donde el ángulo que quede sea de 90 grados busquemos la perpendicularidad entonces aquí tenemos la perpendicularidad ahí está ¿no? ahí está el ángulo de 90 grados ¿no? entonces nuevamente tengo una distancia de ahí hasta ahí que es mi línea amarilla que es 1,5 profesor esa distancia igual está en el eje correcto también está en el eje se está cumpliendo lo que yo le había dicho entonces aquí ya no es 1,5 la distancia de B hasta ese punto donde está la fuerza es de 1,5 metro ¿ya? y la multiplicación de eso sería mil mil 200 ¿qué unidad? mil 200 metro paso siguiente paso siguiente verificar cuál es el giro profesor el giro que está acá porque ahora ya no tengo que ver el giro que se genera acá sino que el giro que se genera en el punto B profesor posicione su pulgar en el punto B la línea amarilla van a ser sus dedos y la línea roja le está señalando que se cierra la palma entonces esto sería así correcto así sería ahí tenemos nuestro momento profesor es el mismo giro que tuvimos delante así es así es entonces como habíamos dicho acá que los giros con sentido horario iban a ser positivos acá ponga positivo o no dijimos nada perfecto ya tenemos listo esto vamos al punto C vamos al punto C posicionamos el punto C proyectamos la fuerza proyectamos la fuerza profesor la fuerza hay un problema esa fuerza está pasando justamente con el punto C usted algo dijo ahí arriba si esa proyección de la fuerza pasa por el punto C ese resultado va a ser cero porque si usted quiere buscar una distancia desde C hasta donde está la fuerza el ángulo que se genera y que siempre se va a generar va a ser un ángulo de 80 grados porque siempre van a ser paralelas estas dos líneas nunca van a ser perpendiculares por ende no existe esa distancia al no existir esa distancia estoy diciendo que esa distancia es igual a cero y por ende el resultado es cero y ahí no tengo que decir si es sentido horario o antihorario porque no existe ningún giro ahí no hay giro no existe un momento en el punto C sí es así bueno ahora que entendí me voy al punto B que es mi último punto que me están solicitando el momento en el punto D proyecto la fuerza como siempre busco la distancia la distancia desde el punto D a algún punto de la proyección de esa fuerza en donde se haga el ángulo de 90 grados ahí se genera el ángulo de 90 grados ahí por consiguiente tendríamos que buscar la distancia profesor la distancia es clarita la distancia es clarita es esa distancia esa distancia de 0,5 perfecto buscamos entonces y anotamos 0,5 metros si calculo esto me va a dar 400 newton metro y ahora ¿qué sentido tiene? profesor me pasó algo raro porque puse el pulgar en el punto D mi palma iría hacia abajo porque esa es la línea amarilla de distancia pero ahora la fuerza que viene acá me abre la palma ya no me la cierra me está abriendo la palma yo le voy a decir entonces tiene que cambiar el sentido ahora el pulgar sale va hacia afuera ¿ya? hacia afuera de su pantalla hacia afuera de su cuaderno la palma la palma va a seguir siendo esa línea amarilla y ahora viene aquí su fuerza y le cierra ah profe entonces lo que está generando acá es un giro o en este sentido es un giro profesor ese giro está haciendo como contrario a las manecillas del reloj si pues si aquí son las nueve avanzo a las ocho a las siete a las seis a las cinco a las cuatro estoy a las tres me fui en contra de las manecillas del reloj ojo habíamos dicho que si fuéramos con sentido horario o sea sentido a favor de las manecillas del reloj era positivo y aquí entonces claramente si aquí necesito dejar declarado que esto es negativo que va con sentido contrario si alguien nos hubiese dicho profe ¿qué pasa si todo esto lo hubiésemos dejado al revés? bueno ese dos mil quedaría negativo ese mil doscientos quedaría negativo y ese cuatrocientos quedaría positivo entonces con eso ya determinamos estos ejercicios como probablemente quedaron un par de dudas sigamos desarrollando los próximos como este un ejercicio bastante sencillo casi inofensivo ¿cómo cómo actuamos? profesor primero ¿qué me piden? bueno profesor si por lo que veo acá tendría que hacer el momento en el punto cero que justamente es donde está empotrado su elemento y ahí descubre cuál es la fuerza y la distancia bueno desarrollemos eso entonces ¿qué les dije? proyecte la fuerza proyectamos la fuerza proyectamos la fuerza y ojo le voy a dar tiene un nombre FI ya sé por qué le está dando un nombre FI porque así usted sabe que lo que está buscando es un F una distancia en X entonces es esa distancia la que busco porque ahí se hace el ángulo 90 grados y esa distancia claramente son de esos dos metros entonces el momento en el punto O va a ser igual a en el punto O va a ser igual a 100 newton multiplicado por dos metros ¿alguien me escribió? veamos que me dicen profe en el ejemplo anterior la fuerza en el eje X sería FX por 1.5 no 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 porque aquí está así estaría multiplicando FX por DX entonces tiene que ser FX por DI por eso lo multiplicamos por 0.5 recuerde si tengo un FX necesito una distancia de Y entonces déjenme volverme acá esta fuerza estaba en X y el 1.25 es una distancia que también está en X por ende lo que necesito es una distancia en Y que sería ese 0.5 por ende nosotros utilizamos el 0.5 y no el 1.5 o 1.25 ¿ya? así es don Alejandro le estaba dando la respuesta a un compañero que tenía esa duda ¿ya? y luego quedó bien de nada estimado ¿ya? entonces lo mismo tengo un FX necesito un F un DI pero ahora no ahora yo tengo un FI y necesito entonces encontrar un DX ahí está mi DX ahí está mi DX y el otro paso es calcular esto que el momento el punto va a ser 200 newton metro pero me falta algo importante acá habíamos dicho que los ejercicios anteriores habíamos dicho el sentido horario era positivo ahora vamos a hacer lo contrario vamos a decir que los sentidos anti horario anti horario van a ser positivos eso es nuestro nuestra referencia así lo queremos desarrollar y veamos veamos ¿cómo quedaría acá? ¿cómo quedaría acá? ojo mi pulgar en el punto mi palma en el eje X o en el eje horizontal o en esa barra la fuerza de 100 me cierra la palma se da cuenta que la fuerza de 100 me va a hacer esto me va a girar aquí entonces me está generando este giro así me está generando ese momento el profesor está generando un giro un giro ah horario porque si acá son las 12 avanza a las 3 a las 6 ah qué horario perfecto es horario pero cuidado porque aquí dijimos que iban a ser positivos cuando fueran antihorario entonces esto quedaría negativo ¿ok? tiene que tener ese cuidado en este ejercicio como está planteando acá yo mi sugerencia es que siempre trabaje por ejemplo con sentido horario positivo todos los ejercicios los trabaje así o caso contrario pero no no esté tanto de ir cambiando ¿ok? para llegar a los resultados igual los libros norteamericanos usan mucho el sentido antihorario como positivo si quieres y lo utiliza el sentido antihorario como acá como positivo siguiente ejercicio mire un ejercicio ya un poquito más desarrollado ¿qué tenemos que hacer primero? profesor nos piden el momento en el punto sentido antihorario positivo bueno sé que hay solamente una fuerza ah profe una fuerza en el Fx ah perfecto proyecte proyecte la fuerza ahí está proyectada la fuerza ¿ok? es importante esa proyección ¿ok? es importante esa proyección para que se le haga el ejercicio más sencillo ¿ok? voy a tirar esto para acá entonces posteriormente aquí usted ya conoce el punto que está viviendo el momento ahí busque la distancia recuerde don Alejandro si usted tenía una fuerza en X buscamos una distancia en Y justamente en donde yo pueda encontrar el ángulo de 90 grados aquí encuentro el ángulo de 90 grados ahí está la perpendicularidad perfecto esa sería mi distancia en el eje Y como resultado sería los 50 N multiplicado por no por los 2 metros porque 2 metros es una distancia horizontal una distancia en el eje X estoy buscando esa distancia la distancia de 0 de 0.75 y ese resultado es de 37.5 N entonces el momento en el punto donde los sentidos antihorarios son positivos busquemos qué sentido tiene esto profesor puse el pulgar en el punto mi palma hacia abajo en la línea amarilla y me cierra esta línea amarilla entonces yo le voy a decir ah entonces está bien le está generando este está generando este giro está generando un giro con respecto a la manecilla del reloj esto está girando con respecto a las manecillas del reloj por lo mismo habíamos indicado anteriormente que si eran contrarias a las manecillas del reloj esto iba a ser positivo como es a favor de la manecilla del reloj usted dice es negativo profesor si esto fuese al revés bueno hubiese sido positivo así de sencillo sigamos otro ejercicio un ejercicio en donde vamos buscando el momento en el punto sentido antiorario positivo igual buscamos el punto generamos la proyección de la fuerza voy a proyectar para allá me sirve proyectarla para allá y no lo tengo tan claro veamos 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 busquemos la distancia desde el punto O a donde está la fuerza aquí tengo un ángulo de 90 grados no profesor y hacia allá tengo no profesor entonces no fue muy buena idea haberlo proyectado hasta ahí quizá debía haber proyectado esta fuerza desde aquí hacia allá bueno eso va a ir aprendiendo usted a medida que vaya desarrollando más ejercicio y la distancia que está buscando sería desde O hasta esa proyección tengo una distancia en el eje X perfecto disculpe tengo una fuerza en el eje X necesito una distancia en el eje X entonces esta sería mi D sub I otra cosa acá se está generando este triángulo que por lo mismo tengo que calcularlo ¿por qué? porque la hipotenusa de este triángulo es de un pie yo tengo que trabajar con este cateto con el cateto que está con respecto al eje Y estoy buscando el DI entonces serían los el M0 sería igual a 60 libras multiplicado por 1 que es la hipotenusa este es un pie por el seno de 45 grado de pie vuelvo a monitorear acá que es el sentido antihorario es positivo como resultado esto me había dado 42 con 42 con dos decimales no más trabajamos ¿qué unidades? ah profesor estamos en el sistema inglés ahora libra por pie libra por pie libra pie veamos también en este caso hacia donde van los giros ah profesor miren yo me posicioné con mi pulgar en el punto mi palma va hacia abajo y esa fuerza me está abriendo la palma ¿ya? ¿por qué? porque viene para acá y me abre la palma entonces ese giro no me sirve bueno cambio saco mi pulgar hacia afuera mi dedo mi palma va a ser esa distancia amarilla y ahora la fuerza viene y ahí me cierra ah profesor entonces ya descubrí el sentido que tiene esto tiene un sentido un sentido mire creo que vamos a ir contra de las manecillas del reloj profesor aquí son las nueve aquí son las seis aquí son ah sí sentido contra las manecillas del reloj que habíamos informado acá que si eran contra las manecillas del reloj o sea antihorario es positivo por ende este sería positivo pero profesor no es necesario que ponga positivo déjelo así nomás bueno también está bien y ese sería el resultado mucho cuidado con ese análisis que hay que desarrollar y como último como último caso como último caso tenemos tenemos primero reconocer que nos piden el momento en el punto o indicar de inmediato cuál es el sentido que vamos a tomar como positivo posteriormente la proyección de la fuerza la proyección de la fuerza ahí la proyecté posteriormente la ubicación del punto estamos analizando el punto o en este caso el punto cero posteriormente del punto o voy a hacerlo más grueso para que se note bien del punto o busco la distancia perpendicular que se encuentre que se encuentre con un punto de esta proyección de fuerza donde se genera el ángulo de 90 grados y claramente se genera aquí ahí se genera el ángulo de 90 grados profesor usted tenía entonces aquí una fuerza en el eje X correcto y encontré una distancia en el eje Y correcto entonces debería decir 7 7 kilo newton por 4 metros y usted me va a decir profesor se equivocó ¿por qué? porque la distancia no utilizamos los 4 metros llegamos hasta acá nomás a esos 4 metros réstele ese metro que tiene ahí ah perfecto entonces serían 4 menos 1 o sea serían 3 metros correcto el resultado sería 21 kilo newton por metro o 21.000 newton por metro posteriormente M0 sentido antihorario antihorario positivo y verificamos y verificamos cuál es el sentido que nos dio ya muchachos primero pongan su pulgar en el punto o posteriormente su palma vean su palma extiendanla su palma extiendanla hacia arriba tomando en referencia esa línea amarilla ahí ya posteriormente vean que esa fuerza FX viene de acá hacia allá y le abre su palma entonces usted dice ese sentido no me sirve me cambio de sentido saco el pulgar hacia afuera ahora mi palma sigue siendo esa línea amarilla mi DI mi FX viene y me cierra la palma ah profesor entonces me está generando un cierre de palma con un giro con sentido horario a las manecillas del reloj fíjense que esto va a estar girando entonces en ese sentido en ese sentido en ese sentido el que andamos ya buscando ahí ya está como habíamos dicho que el sentido horario iba a ser el positivo ahí usted pone positivo profesor no es necesario poner nada bueno no ponga nada y ahí usted encontraría estos ejercicios son de esa de este calibre por decirlo de algún modo ya no hay más complejidad que el día de mañana vamos a generar una serie de otro ejercicio que ya se ven un poco más complejos y para que no tengan ese tope de horario de cuando hacer los certámenes o los controles ya voy a dejar no sé si el día sábado o el día lunes durante todo el día no porque feriado el día martes o el día viernes se pueda desarrollar un control con respecto a esto ¿ya? se da cuenta no son tan complejos pero sí tiene que haber mucho trabajo de triángulo todavía no hemos visto un ejercicio complejo mañana nos vamos a reunir y vamos a desarrollar solamente ejercicios ya como de certámenes ¿ya? entonces mañana vamos a desarrollar ejercicios de certámenes pero solamente de momento escalar el próximo miércoles nos vamos a reunir y vamos a hacer ejercicios de todo lo que puede entrar en el certamen ¿ya? y la idea que ahí usted me traiga problemas me diga profe ¿cómo se desarrollaba este ejercicio? ¿cómo se hace este? ¿lo desarrollamos en clase? ¿ya? la idea que no sea yo el que le traiga los problemas a usted traigame los problemas y lo desarrollamos en clase y el jueves ya tendríamos el primer certamen entonces tiene toda esta semana para estudiar ¿ya? y como tiene toda esta semana para estudiar se le van a dejar quedar muchas dudas y el día miércoles el profesor tengo esta y estas dudas ya así se resuelve así se resuelve probablemente yo le voy a dar como la iniciación del ejercicio y le voy a sacar mire así tienen que ver resuelto esto y después obviamente usted sigue ¿ya? en la parte de cálculo no lo voy a desarrollar usted va a desarrollar la parte algebraica ¿ya? pero ya va a quedar clarito con el tema de cómo se desarrollaban esos ejercicios ¿ya? entonces muchachos por el día de hoy ¿ya? los dejo hasta acá cualquier duda si es que tienen antes de terminar la reunión ¿ya? la reunión